En este vídeo vamos a hacer un par de cosas. En primer lugar, reaccionar y comentar al debate que hemos tenido esta mañana en la hora de la 1 al respecto de las medidas de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez, que son la cosa más sencilla y básica del mundo. Pero que sin embargo el Partido Popular se las ha tomado como si fuese esto, un control social bolchevique de la Unión Soviética de los años 30. Y por otro lado, vamos a ver también un debate que ha habido. Vimos una parte ayer en la que intervino Eduardo Inda y otros amiguísimos de la derecha. En este caso en Telecinco, en La Mirada Crítica, que han enmarcado todo este asunto de una manera bastante más terrible y también como si esto fuese el fin del periodismo libre. Y no precisamente todo lo contrario, es decir, el fin del secretismo con el que algunos viven en estos medios recibiendo subvenciones públicas para difundir sus bolos. Enseguida vemos eso. Pero antes de todo me gustaría empezar con una cosa que ha vuelto a decir Feijó. ¿Os acordáis este titular? El titular en que Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, dijo Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión. Esto se lo dijo Alcina en Onda Cero y ahora resulta que en otra entrevista con Herrera en la COPE lo ha vuelto a decir. Ha vuelto a decir que Pedro Sánchez debería dimitir. Os preguntaréis. ¿Por qué? Bueno, pues por mil motivos, porque para Feijó tampoco hace falta nada de maestro concreto para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Pero en este caso concreto es porque su mujer mañana, mañana viernes, va a declarar una vez más frente al juez peinado. El juez este que la imputó a partir de una denuncia de manos limpias de siete páginas basada en ocho recortes de prensa. De esa cosa infame. Bueno, pues mañana declara y entonces Feijó ha vuelto a sacar su artillería de argumentos de debería admitir Pedro Sánchez porque su mujer va a declarar. Claro, cuando tú lees este titular se te viene a la mente seguramente alguna que otra pareja que no sea simplemente que esté acusada o que esté querellada por el pseudo sindicato manos limpias por simplemente haber presentado ocho recortes de prensa entre los cuales incluían bulos de las peores características sino que podemos recordar alguna que otra pareja. Seguro que aquí, pues adelantándose esto, alguna se os viene a la memoria. Alguna que haya defraudado, alguna que haya sido defendida a partir de los recursos públicos de una comunidad autónoma y al final resultase que era culpable. ¿Alguna pareja os suena? Bueno, pues seguro que sí. Y eso es lo que he intentado explicar en la hora era uno. Vamos a escucharlo. Yo cuando escucho a Feijó pedir la dimisión del presidente del gobierno por esto, de hecho dio un titular. Yo, si mi mujer estuviese sentado en un banquillo, dimitiría porque no toleraría, etc. Entonces cuando dice eso Feijó, no sabes muy bien a quién se lo está diciendo. Si se lo está diciendo a Pedro Sánchez, que obviamente sí, pero si también es un mensaje hacia dentro de su propio partido. Porque si estamos hablando de parejas, la otra persona importante que ha tenido una pareja sentada en un banquillo, ojo, y no solamente sentada, sino reconociendo que un delito que ella había negado, efectivamente había existido, era la Isabel Díaz Ayuso, que negó por activo aburpasivo y montó una campaña política entera movilizando a todo su gobierno diciendo que su novio no había cometido fraude fiscal. Finalmente se sentó, reconoció que había cometido ese fraude fiscal, admitió los delitos. Y entonces ese mismo criterio que anuncia Feijó a un muy platillo contra el presidente del gobierno también aplica para sus presidentas autonómicas que han hecho exactamente lo mismo más allá. Porque sí que han admitido ese delito, me pregunto. Yo no sé si es una especie de puya interna. Exactamente lo mismo, no. De hecho, peor. Porque no es que esté sentada tu pareja, sino que literalmente ha admitido la culpabilidad que tú previamente le habías negado y le habías exonerado completamente de cualquier tipo de mancha en su expediente. No, no. Esto no tiene nada que ver con mi novio. De hecho, le deben dinero. Bueno, al final descubrimos la verdad. Nos costó tiempo, porque entre mentira y mentira y Miguel Ángel Rodríguez intoxicando por ahí, después imputando al fiscal general del Estado por haber básicamente desmentido en directo un bulo de Miguel Ángel Rodríguez y demás, nos ha costado bastante. Pero al final, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Los plazos de la justicia son los que son, pero al final entendemos que la cosa sí que era verdad y que Ayuso ya no ha vuelto a hablar más de esto, evidentemente, porque no se había mentido a la cara. Pero aquí no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, mientras tanto Feijó, si mi mujer estuviese sentada en el banquillo, bueno, y a Ayuso le decimos algo. O como sea tu partido, y sobre todo, vamos a ver, Carlos, porque le tienes miedo, porque viste lo que hizo con tu antecesor, Pablo Casado, entonces no vale ese mismo criterio y no le vas a decir nada. Claro, partido popular. Hay una pequeña diferencia y es el dinero público. Es decir, claro, si tú puedes cometer un delito fiscal… Sí, el dinero público es el caso de su hermano y los 200.000 euros de mascarillas cometer de su propio gobierno. Bueno, vale. No, sigo. Es decir, has puesto el ejemplo de su pareja. La diferencia es el dinero. Bueno, la defensa pública de una persona que negaba que había defraudado… Si lo hubiera, que no lo sé. Pero la diferencia es esa. Bueno, dice, la diferencia entre lo de Begoña Gómez, lo supuesto de Begoña Gómez, y lo del novia Ayuso, es que el novia Ayuso no habría cobrado dinero público. Bueno, no habría cobrado dinero público, habría defraudado un dinero que debía ser público porque tenía que pagarse con los impuestos. Pero bueno, de acuerdo, porque no había fondos del Estado. Pero lo que sí había fondos del Estado, concretamente fondos autonómicos de su propio gobierno Ayuso, es que también con Ayuso es un poco… Coge tu propia aventura. Es coge tu propia aventura. Puedes ir por aquí, por allá. ¿Quieres algo con fondos públicos? No te preocupes. Tenemos el caso de su hermano y 200.000 euros a dedo, lo peor de la pandemia, por comisiones en mascarillas. El caso, además, por el que Pablo Casado es sacado y purgado de la manera más humillante posible del Partido Popular. No te preocupes. ¿Quieres otro caso? Escoge tu propia aventura. Tenemos también el del novio actual, que defrauda un dinero que, claro, debería ser público porque eran impuestos que se ha ahorrado y que tanto tú como yo, como todo el mundo en España, pagas sus impuestos regularmente, excepto si eres novio Ayuso. Y además, los recursos públicos, que esto, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero sí utiliza recursos públicos en el momento en el que tú pones al servicio de la defensa de un presunto defraudador fiscal que al poco tiempo deja de ser presunto porque él mismo lo reconoce y lo quiere arreglar poniendo más dinero encima de la mesa, solamente que si no funciona la justicia cuando te pillan con las manos en la masa, pues cuando tú pones en la defensa de esa persona a un jefe de gabinete pagado con dinero público que cobra 95.000 euros al año, pones también al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de ese defraudador, pones también tu labor como presidenta autonómica en la defensa de ese supuesto particular, que es como empezó a llamarlo, hombre, pues a mí, perdonadme, no sé si vosotros no pensáis lo mismo, pero sí me parece que se están literalmente utilizando recursos públicos y se está defraudando de alguna manera para defender a una persona que al final admitió que ese delito del que se le acusaba y el cual valió una amenaza de Miguel Ángel Rodríguez a eldiario.es diciéndoles que les iban a titular, vais a tener que cerrar, que os den idiotas, le respondió Esther Palomera, la periodista del diario.es, es una amenaza y le dijo, es un aviso, Miguel Ángel Rodríguez, hombre, me parece que sí, que hay bastante recurso público por ahí en medio. Bueno, pues si seguimos un poco con el debate, como os decía, como os avanzaba antes, mañana, viernes, va a declarar de nuevo Piegoña Gómez. La última vez fue a declarar, pero no pudo declarar porque resulta que le habían imputado nuevos delitos o le habían acusado de nuevas cosas, había una nueva parte posicionada, esta vez de hazte oír, cada sindicato ultraderechista se presenta cuando quiere y como quiere, todo va amparado por el juez peinado, por supuesto, y entonces no pudo declarar entonces porque había acusaciones que se habían puesto de última hora que no conocía. Bueno, se trasladó a la semana de hoy, también os digo, todo lo que sea para estirar este chicle lo máximo posible, porque todavía, es que esto es lo fuerte, no sabemos del todo de qué se le está acusando y de qué se tiene que defender, porque de momento lo único que tenemos público es esa querella de manos limpias basada en ocho recortes de prensa, entre los cuales se encontraba el bulo ese de Objective. Y bueno, pues resulta que ahora, que la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, de la que, por cierto, yo soy alumno, estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, a mí no me importaría enseñar mi expediente, no como Ayuso, que utilizó la justicia para impedir que saliese su expediente, que ya estudió también en la Universidad Complutense el grado de periodismo, pero intenta que no salga su expediente de manera inexplicable, y que al mismo tiempo, esa misma institución, la Universidad Complutense de Madrid, hace no demasiado, que nombró a Isabel Díaz Ayuso, alumna, ilustre, cuidadito, no quieres enseñar tu expediente, pero al mismo tiempo, alumna, ilustre, bueno, pues, esa misma institución, esa misma Universidad Complutense de Madrid, resulta que investigando esta cátedra que tiene Begoña Gómez, y no seáis malpensados, no lo hacen absoluto, porque sean amigos de Ayuso, ni la hayan nombrado alumna, ilustre, y demás, resulta que dicen que han estado investigando, que no ven indicios contra ella, por este asunto de la cátedra, resulta que también decían que cobraba un dinero muy grande de ese trabajo, y al final resulta que cobraba 6.000 euros al año, divide 6.000 euros entre 12 meses para liderar un máster, para presidir un máster, a ver si te sale una remuneración demasiado alta, y la última cosa que han sacado, así un poco también ridícula, que intenta atentar contra su imagen, pero que realmente tampoco tiene demasiada chicha, es que se gastó en un año 300 euros en gastos de representación, es decir, en comidas, en comer con gente, 300 euros en un año, bueno, en fin, que ojalá fuese eso todo en un país en el que estamos acostumbrados a las tarjetas black y a otro tipo de escándalos mayores, pero bueno, la Complutense al final decide que no encuentra indicios contra la mujer del presidente del gobierno, pero aún así le pide al juez peinado, este mismo juez que admite a trámite querellas de manos limpias, pasadas en recortes de prensa y ya está, que si no le importa, que siga investigando en un poco más. ¿Aporta pruebas de extra a la Universidad Complutense? No. ¿Aporta algún tipo de indicio? No, pero aporta la necesidad y sobre todo la intención de que se investigue más o que por lo menos este chicle se estire un pelín más. Y el juez peinado, pues ya sabéis, tampoco hace falta que le insistan ni le jaleen demasiado para que se apunte a un bombardeo. De eso hemos hablado también en la tertulia. Alan, ¿complica esto la situación de Begoña Gómez? Yo creo, me parece un poco extraño, que ellos hayan llevado a cabo una investigación, que digan que no han encontrado indicios de que haya algo irregular, pero que le digan que aún así que el juez, pues que sigue investigando, a ver si encuentra algo. Ellos dicen que no todo el mundo ha colaborado, no tienen toda la información y que por eso no pueden llegar a una conclusión. Claro, no todo el mundo ha colaborado. Y querías que saliese Begoña Gómez diciendo efectivamente, soy culpable de los siete pecados capitales y además soy el que le pegó al tiro a Donald Trump. O sea, pues mira, pues las cosas dan lo que dan. Y no por forzar la máquina vas a conseguir que la gente asuma cosas que no han hecho o crímenes que no existen. Pero por lo general, yo tengo que presentar una prueba o tengo que presentar algún tipo de indicio y entonces un juez me tiene que admitir a trámite que por ahí puede haber algo ilegal y que se investigue a partir de una prueba o un indicio. Yo digo, por aquí puede haber una irregularidad, pero que se investigue simplemente de una manera prospectiva para verse algo, pues bueno, a ver, tampoco me sorprende. En este caso... Es que así las cosas no se investigan. Como yo no te voy a coger a ti, que estás viendo este vídeo, denunciarte mañana y decir, bueno, tampoco tengo una prueba sólida sobre él, pero me parece sospechoso por cosas que ha hecho. Por lo tanto, que le investigue al juez de manera prospectiva, eso quiere decir, sin que haya una prueba o se vislumbre por dónde puede ir el posible delito, sino, bueno, pues a ver si hay algo, investiguenle y después ya se haya algo, lo empuramos. Pero es que si no funciona, por fortuna la justicia, porque si no, esto sería un auténtico disparate. Desde el primer momento se construyó de esta manera. Todo nace en aquella querella de manos limpias, de siete páginas, basada en ocho recortes de prensa, que además, hablando precisamente en esta semana de regeneración democrática y demás, es que en aquella querella había incluido uno de esos que sí podemos considerar bulos, o al menos espero que la mayoría estemos de acuerdo, era un bulo que confundía a la mujer del presidente del gobierno con una señora hostelera de Cantabria y que eso servía para incluirlo dentro de una querella. Yo creo que para que un juez te admite a trámite una querella y para que se construya todo lo que se ha construido alrededor de este caso, hace falta algo más que un recorte de prensa, porque si no, todos los que estamos en esta mesa podríamos coger titulares de prensa, ponerlos uno debajo del otro, ir a un juez y que nos admitiese a trámite cosas contra gente a la que políticamente tal vez despreciamos, pero por fortuna la justicia no funciona de esa manera. Yo subía un juez poniendo un titular, otro titular, otro titular, se lo presento y lo diga, que investigue Isabel Díaz Ayuso porque lo que tiene no sé qué con Quirón, entonces un juez me dirá, no, usted me tiene que presentar algún tipo de indicio, me tiene que presentar algún tipo de prueba y entonces yo admito la querella, pero hacerlo de otra manera, de verdad, siete páginas y ocho recortes de prensa es lo que me llama poderosamente la atención y que todo este caso místicamente se haya construido en torno a eso. Ya, Alan, pero es que... Claro, tú imagínate, ahora vamos a escuchar lo que me responde aquí Inma, pero tú imagínate que ahora cogemos y lo podremos hacer todos aquí, recortes de prensa hay recortes de prensa para aburrir, para todos los gustos, pero son recortes de prensa, no son pruebas ni indicios, son recortes de prensa, pero los que nos gustan a nosotros, porque un poco siempre confirmación de nuestro sesgo dicen cosas que nos parecen un poco más creíbles, así funciona, en algunos casos el periodismo y yo cojo un recorte de prensa, recorte de prensa número uno, la facturación de la Comunidad de Madrid desde que está Ayuso al frente de ella con la sanitaria privada Quirón ha aumentado de 20 millones a 400 millones en los últimos cuatro años. Casualmente en ese tiempo el novio Ayuso también ha aumentado su facturación porque casualmente trabaja en el sector de la sanidad con Quirón de X millones a X millones. Por lo tanto un tercer titular en el que dice desde que el novio Ayuso está con Ayuso ha multiplicado la facturación con esta empresa sanitaria privada con la que al mismo tiempo ha trabajado Ayuso en tanto por ciento de sus ingresos. Entonces yo lo pongo eso ordenadito, un titular, otro titular, otro titular, lo presento a un juez y ¿qué creéis que ocurriría? Pues lo sabéis perfectamente que me diría Alán con la misma puerta que has entrado vuelve a posar tu mano en el manillar la abres y sales y no te la acepto. Y yo diría ¿por qué? Si se las ha aceptado a manos limpias me diría porque no traes ningún tipo de indicio porque no traes pruebas simplemente me traes titulares y yo le diría pues tiene razón. Lo que no se entiende entonces es porque hay un juez que admite a trámite la querella de manos limpias además contra el criterio del Tribunal Supremo que dice que no puedes simplemente aceptar a trámite una querella basado en recortes de prensa y es lo que va a tener que explicar mañana el juez peinado o sea yo mañana voy a ver la comparecencia de Begoña Gómez más pensando en si le explican de una vez por todas sobre todo el juez peinado que se está investigando porque una parte de la investigación que el juez peinado admitió a trámite la Audiencia Provincial de Madrid ya dijo que no tenía ningún tipo de sentido lo de Globalia el rescate a la aerolínea y demás que era absurdo porque se rescataron a todas las aerolíneas en la pandemia y se habría rescatado igual gobernarse el PP el PSOE existiese o no existiese Begoña Gómez pero la Audiencia Provincial dice bueno tal vez en el asunto de las empresas pueda haber algo de la carta de recomendación que efectivamente escribió pero igual que escribió una carta de recomendación Google o Meta o incluso el propio Ayuntamiento de Madrid gobernado por Martínez Almeida al que por cierto ahora el novio Ayuso también se ha querellado contra él por haber dicho públicamente el Ayuntamiento que las obras en casa de Ayuso y su novio pues eran ilegales pero bueno eso es tema de otro vídeo pues que resulta que el Ayuntamiento de Madrid también pone una carta exactamente igual que la de Begoña y resulta que es la de Begoña la determinante para que se conceda una concesión pública a esa empresa en concreto pues que además recientemente la UCO ya emitió un informe en el que decía que no veía indicios y que los criterios eran bastante claros de adjudicación los criterios públicos de adjudicación de ese contrato público eran bastante claros y que no había ningún tipo de irregularidad que ellos pudiesen ver la Guardia Civil ojo no estoy diciendo aquí un erdono peligroso y comunista sino la Guardia Civil bueno a Esperanza que el otro día le quedó por decir que era comunista porque defendía dependía del gobierno lo dijo literalmente lo segundo lo comunista seguramente lo piensa se les ha olvidado ya lo de viva la Guardia Civil viva el orden y la ley ahora la Guardia Civil también es comunista pero es que recientemente resulta que la UCO lo ha vuelto a decir aquí lo tenemos otro informe de la UCO en el caso Begoña Gómez descarta irregularidades y señala que se adjudicó a las empresas mejor puntuadas el nuevo análisis de la Guardia Civil al que tuvo acceso el país tampoco detecta ilegalidades en contratos ganados por Barrabés en los que participaron incluso políticos de gobiernos del Partido Popular después si queréis lo leemos un poco más pero esa es la idea básica es que si hasta la Guardia Civil dice que aquí no hay nada yo por eso tengo interés en ver mañana qué pasa en ver mañana qué es lo que dice el juez Peinado y a ver si nos aclara un poquito más no solamente a nosotros sino a todos qué ocurre con este asunto de Begoña Gómez y si hay algo más aparte de su intencionalidad política de intervenir desde la judicatura y termino con esto antes de seguir viendo el debate es que esto ni siquiera le funciona a la derecha entendedme esto lo sacaron la última semana de campaña de las elecciones europeas que tenía que declarar Begoña Gómez casualmente la última semana de elecciones europeas se pasaron toda la última semana bueno en parte hablando de que no tenían programa y lo presentaron cuando quedaban tres días de campaña electoral eso fue bastante infame y la otra parte hablando de Begoña Gómez Begoña Gómez Begoña Gómez monotema metieron también alguna cosa del hermano del presidente del gobierno ahora lo dicen todo junto casos de corrupción de Begoña del hermano del fiscal general del estado bueno lo del hermano no tiene mucho que ver porque es que están hablando de un trabajo que tiene él en Badajoz que ha ido en Badajoz antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno pero bueno que a ellos le da igual lo ponen todo junto en la coctelera lo agitan muy bien y nos lo tiran regurgitado a la cara y a ver si cuela y si no cuela pues bueno pues se la pela básicamente pero como os estaba diciendo es que no le funcionó lo utilizaron esa última semana de las elecciones europeas las elecciones fueron aquel domingo los españoles fueron a votar y el partido popular después de pensar que lo de Begoña Gómez iba a ser el argumento definitivo le sacaron apenas dos escaños al partido socialista es decir que ese discurso que lo fían todo a que nosotros nos enfademos muchísimo con Begoña Gómez y digamos ay como puede ser la corrupción pues yo creo que ha quedado un poco desfasado y sobre todo ha caído en saco roto porque es que suena ridículo y cuando ves titulares como estos antes no lo he enseñado Begoña Gómez pasó gastos de restaurantes con menú menú de desgustación a la complutense después el subtítulo es pagó 388 euros a la mujer de Pedro Sánchez como gasto de representación ¿cuándo? pues en un año entero o sea que si eso es lo que le puedes decir que se gastó 300 euros bueno casi 400 euros en menús en un año entero o sea ¿queréis ver cuántos cuántos se gastan en menús en la Comunidad de Madrid? vamos a verlo por comporarlo es que para que para que veamos realmente el disparate de estas acusaciones aquí tengo el titular no lo recordaba tan tremendo Miguel Ángel Rodríguez gasta en comidas institucionales más que todos los consejeros de la Comunidad de Madrid juntos el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha cargado a las salgas públicas casi 11.000 euros en un año bajo el concepto comida-trabajo 11.000 euros pero no os preocupéis que aquí lo grave es Begoña Gómez que gastó 380 euros en su supuesta trabajo corrupto no sé qué de verdad o sea habiendo tenido las tarjetas black y así vergüenzas como este haciendo lo que hacen que intenten hacernos pasar eso como el gran escándalo del momento hombre pues normal que no les esté yendo demasiado bien explotarlo eso electoralmente lo que pasa es que no lo han entendido y se agarran al asunto de Begoña Gómez como a un clavo ardiendo porque supongo que han decidido que ganar las elecciones es algo demasiado mainstream y que cargarse un gobierno pues mejor que las urnas es inventándose casos o acosándolo mediáticamente de esta manera y al final pues si no hay nada pues mira el daño está hecho y habrá suficiente gente por ahí en los comentarios y en redes sociales y demás diciendo ay sí pero Begoña Gómez que Begoña Gómez que bueno pues fantástico debemos conocer como tú bien conoces cómo funciona el sistema policial cómo funciona el sistema judicial y cómo funciona el sistema democrático al final cualquier ciudadano te puede denunciar por lo que sea por lo que sea me la puedes denunciar pero un juez puede no admitirlo a trámites la diferencia con lo que pasa con el juez peinado de los juzgados y te puede denunciar pero no prospectivamente ni con titulares de prensa si hay libertad como para poder denunciar ahora bien tendrás que demostrarlo sea mediante unos recortes de prensa por lo tanto que eso no demuestra nada entonces a raíz de unos recortes tú puedes presentar una denuncia luego pues sí puedo presentar otra cosa que me la admitan a trámite es lo que he dicho antes está en cómo construyes que ese relato que tú estás diciendo que te crean y que puedas presentar todos los datos y luego está la potencia que tienen los medios de comunicación y que cuando se ve a Begoña Gómez la mujer del presidente o sea cualquier persona en un banquillo se da por hecho que bueno pues algo ha pasado o algo ha sucedido y las cosas se tienen que demostrar lo que pasa es que aquí hay pecados aquí hay pecados originales porque la querella que estaba comentando Alan se presenta en base en formaciones periodísticas entre ellas una claramente falsa el resto oye hay algunas que son certeras la carta sobre la carta si se da recomendación es verdad que existe pero como decía antes existe esa y otras 20 y todo sea delito si este estético o ético como decía ayer Fijo a saber cada uno llegará a sus conclusiones y el proceso llegará bueno vamos a escuchar ahora la parte del debate de la mirada crítica en Telecinco que os estaba diciendo que creo que también es interesante sobre todo hablando de ahora que acaba de citar Marsala el asunto de ese bulo de Objective que confundía a la mujer del presidente del gobierno con una señora de Cantabria hostelera que es que de verdad yo creo que es el suelo de la infamia periodística de este año por lo menos si hiciésemos unos premios al bulo del año ese estaría en el primer puesto seguramente aquí se preguntan ¿qué es un pseudomedio? ahora lo analizarán en mesa es preguntarse ¿qué es un pseudomedio? según el buscador de Moncloa fíjense son aquellos medios que dañan la convivencia democrática una excepción muy amplia ¿quién decide qué medios dañan la convivencia democrática? el Partido Popular acusa a Sánchez de querer amordazar a la prensa pues nada traigo todo este pantallón aquí a mesa ¿qué es un pseudomedio? me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul le preguntan a Eduardo Vinda ¿qué es un pseudomedio? y tú me lo preguntas Eduardo Vinda ¿quién va a decidir eso? que es otra de las preguntas ¿no? que se cairean empiezo por el final que el Partido Popular acuse a este gobierno o a cualquier otro de intentar amordazar a los medios de comunicación a mí me produce bochorno a ella concretamente porque no sé si lo va a decir ahora veremos pero ella es la periodista que recibió las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez cuando sacaron las informaciones del novio Ayuso diciéndole a ella literalmente que les iban a destrozar que les iban a triturar que iban a acabar con ellos que os den idiotas se lo dijeron a ella por eso dice a mí me produce bochorno normal teniendo en cuenta el largo historial que tiene el Partido Popular cuando ha gobernado respecto a los medios de comunicación en general y a los periodistas en particular y teniendo la situación que tienen en determinadas cadenas autonómicas donde está gobernando el Partido Popular donde más que periodistas trabajan comisarios políticos y donde en algunas de ellas los profesionales de la información llevan más de 300 semanas de protesta por la manipulación y el control que ejerce el poder político sobre la información en las cadenas autonómicas se está refiriendo a la televisión gallega donde llevan muchas jornadas ya de protesta y de manifestaciones y también de Telemadrid donde básicamente joder es que hace poco vimos como se reproducía en directo la boda del alcalde de Madrid imaginaos si os hubiese ocurrido con el Partido Socialista o el gobierno de España habrían saltado por los aires las costuras del Partido Popular pero lo hacen ellos y es de lo más normal por eso tiene toda razón aquí Esther Palomera la doble vara de medir es tremenda y teniendo las cosas que tienen en su haber el Partido Popular igual deberían ser un poco más discretos a la hora de rasgarse las vestiduras hablando de censura y demás así que vamos a ser a intentar ser mínimamente rigurosos ¿quién va a controlar esto? yo creo que está muy claro no sé cuál va a ser el detalle de la propuesta que haga el presidente del gobierno pero todos aquellos medios primero que los medidores establecen que están por debajo de los umbrales de lo que se considera un medio de información o todos aquellos medios que tienen una sentencia firme por difamación o por vulnerar el derecho al honor a mí me parece que cuando menos deberían de estar una temporadita en el congelador y no recibir ni una sola ayuda pública porque Ana efectivamente todos sabemos de qué estamos hablando y hay portales digitales que no se dedican a la información ni al servicio público se dedican o a difamar no solamente a los políticos sino también a nosotros a los periodistas y hacer de correa de transmisión de determinados gobiernos regionales esto no es un medio de comunicación son auténticos nivelos y por lo tanto los primeros interesados en poner coto a esto deberíamos de ser nosotros entiendo que como el gobierno va a abrir una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y con las organizaciones profesionales se determinará se determinará quién tiene que decidir lo que es un medio de comunicación y lo que no es que luego esto tiene claro hoy se va a sustentar ese esqueleto por decirlo de alguna forma de ese plan pero luego evidentemente va a haber reuniones de trabajo donde se va a poder hablar quiero decir y se va a poder contar con grupos de prensa profesionales que digo yo que encaminarán las medidas vamos a ver en democracia en la democracia española si tú calumnias injurias mientes te sancionan es que eso pasa pasa con la frecuencia que tiene que pasar y está muy bien hombre pues que yo sepa la noticia infame de The Objective que confunde Begoña Gómez con una señora de Cantabria aquí nadie ha pagado no han retirado la noticia así que la fotografía de la mujer presidente en una noticia que no tiene nada que ver con ella hombre yo creo que está bastante lejos de que pagues y cometes ese tipo de irregularidades en los medios de comunicación si es que la verdad es que hay una impunidad tremenda una impunidad tremenda que venga el señor Sánchez el autócrata Sánchez a decirnos que es un bulo que no es un bulo ni los colegios profesionales que van a hacer tribunales de honor como en como en los regímenes en los regímenes no democráticos no hombre no aquí ya hay un estado de derecho muy sólido en este país llevamos casi 50 años de democracia gracias a Dios y todo funciona maravillosamente bien y el que la hace la paga todo funciona maravillosamente bien excepto cuando detienen a Nacho Cano que entonces que se le persiguen y que esto es estalinismo o cuando señalan al novio Ayuso que entonces también es una conspiración socialista o sea todo funciona maravillosamente bien cuando se espía a diputados de Podemos en el Congreso a los diputados a través de la policía patriótica no sé cuando se paga la sede la reforma a la sede del Partido Popular en B pero ojo como se haga algo que salga de mis coordenadas entonces estalinismo me persiguen etcétera pues la verdad que esto es bastante alucinante de comunicación cuando meten la pata la acaban pagando y con sanciones económicas importantes insisto la publicidad institucional por mí que la cancelen a todo Dios o sea que no haya un solo euro de publicidad yo también estoy a favor de esa propuesta para nadie a favor de esa propuesta que no haya un puñetero euro que cierren todas las televisiones públicas también estoy a favor si es que el dinero público no está para hacer de portavoces del gobierno de turno o del líder de guardia yo estoy no es que no es eso las televisiones públicas tiene que haber pero que esté garantizada su independencia que hagan un buen trabajo que haya periodistas valientes que sin importar quien tenga sentado adelante le puedan hacer preguntas difíciles y eso precisamente es lo que hizo por ejemplo ahora justo mira justo ahora no sé si era ayer o hoy se cumplía un año de aquella entrevista que le hizo Silvio Charrondo a Feijo en la que le dijo no señor Feijo esto que usted está diciendo sobre las jubilaciones es mentira y aquí en un momento Feijo cuando el Charrondo le hacía la entrevista a Feijo Feijo era en las encuestas el que de lejos iba a ganar las elecciones y todo el mundo pensaba que Feijo iba a ser el próximo presidente de España así lo decían todas las encuestas todas lo decían y aún así quien sabe hacer periodismo lo hace pues Silvio Charrondo le decidió contestar de una manera que sabía que iba a enfadar a Feijo oiga esto que ha dicho es mentira otro periodista igual se habría callado y habría dicho bueno pues igual esos datos son verdaderos pero no Silvia dijo no estos datos son mentira y eso le granjeó la enemistad eterna de Feijo teniendo en cuenta que como hubiese ganado las elecciones el Partido Popular se le habría encargado al minuto 2 igual que hizo con Ayuso igual que hizo Ayuso con Silvio Charrondo antes porque Charrondo antes trabajaba en Telemadrid y Charrondo le preguntó oiga pero esto de construir un nuevo hospital sin tener médicos ¿cómo lo va a hacer? y Ayuso dijo bueno pues traeremos médicos a otros hospitales a este nuevo hospital entonces Silvia le contestó vale pero entonces qué sentido tiene hacer un hospital nuevo si los médicos ya estaban trabajando en un hospital que funcionaba entonces le dijo Isabel Dios Ayuso pero estas preguntas no son cosas que le tienes que preguntar a una presidenta y a partir de ahí se la cargaron y acabó en Televisión Española pero ahí la cuestión no es que sea público privado del medio porque tampoco a mí me interesa que todos los medios sean privados y que solamente aquellos que puedan ser dueños es decir en otras palabras que se puedan permitir pagar el suelo de medios de comunicación puedan tenerlos está bien que haya un servicio público que se dé información pero que sea con profesionales solventes y que no sea con un criterio ideológico creo que la derecha pues parece que no entiende del todo en fin ya llevamos bastante rato con esto y tampoco pretendo torturaros poniéndoos más minutos de intervención de Eduardo Vinda ahora me gustaría leer vuestra opinión a ver qué es lo que opináis sobre el debate que hemos tenido sobre Begoña Gómez qué pensáis que va a pasar mañana entre el juez Peinado Begoña Gómez y también qué pensáis sobre esta segunda parte del debate la mirada crítica que hemos escuchado con Eduardo Vinda opinando sobre qué son los pseudomedios y que esto es poco menos que una república bolivariana socialista que le quieren censurar en fin las cosas que hay que escuchar os leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!